... Bueno, en la tarde de ayer, sobre las 6 de la tarde... ...nos avisa Salvamento Marítimo de la localización de tres personas... ...en un buque cercano al Muelle de Las Palmas... ...inmediatamente la Salvomar Nunqui rescata a esas tres personas... ...y la traslada al Muelle Argueniguín... ...con un estado de grave reservado en el primer lugar... ...una vez que llegamos al Muelle del Puerto de la Luz... ...nos vemos que nos encontramos con tres personas... ...con hipotermia y deshidratación por varios días de navegación... ...al parecer estaban navegando en unas condiciones no óptimas... ...y muchas veces a la intemperie causando estas personas... ...sobre todo la hipotermia en la que venían... ...han sido tratados en el mismo Muelle... ...por el personal del SUC y del Curroja... ...y posteriormente con la situación sanitaria... ...que se encontraba, tuvieron que ser derivados dos personas... ...al Hospital Insular y una al Hospital Doctor Negrin... ...sí, lo que comenta el patrón del buque... ...habían salido hace 11 días de Nigeria... ...y hasta llegar hasta aquí, hasta casi el Muelle de Las Palmas... ...donde fueron localizadas estas tres personas. ...estas personas venían en la pala del timón de un barco de gran tamaño... ...no es la primera vez, tampoco será la última... ...porque es algo que sin ser frecuente... ...sí que hemos visto ya en reiteradas ocasiones... ...los últimos años en las Islas Canarias... ...especialmente en estos últimos cinco años... ...que las personas vengan sentadas en esa pala del timón... ...a veces una, a veces dos o tres personas... ...hemos visto una sola persona... ...y hemos visto a varias personas... ...hay que decir que lo que se ve en la foto... ...no es todo el espacio en el que ellos van... ...está la pala del timón y un pequeño cubículo contiguo... ...donde en ocasiones también... ...se van rotando para protegerse... ...los polizones no son algo novedoso... ...en la historia de la navegación... ...en esta zona del mundo hay un tráfico marítimo muy intenso... ...y los polizones son frecuentes".